Un fin de semana, de descanso, terminó de la manera más escandalosa para un grupo de siete amigos de la localidad de Sainz, Peña, Chaco. Con esa excusa de relajarse, les mintieron a sus parejas y se juntaron en una casa quinta. Lo que pasó ahí estuvo lejos de la relajación mental, alcohol, música y mujeres en bikini realizando bailes eróticos formaron parte de las escenas que se viralizaron a través de las redes sociales y WhatsApp. Ante la difusión, claro, el video no demoró en llegar a las mujeres engañadas, vieja, el puterío que se está armando es increíble. Hay audios de la mujer de Claudio, hay audios de la mujer de Garay. Se van a separar todos. Están por hacer un desastre, se escucha en un audio que también se viralizó y, según Infobae, sería la voz de uno de los protagonistas de la fiesta. Mira más, viejo lesbiano, que significa la popular frase de los jóvenes que llegó a Marcelo Tinelli en otro audio, se escucha a la voz de una de las presuntas mujeres que sería la que comenzó a difundir los videos al descubrir la aventura de su marido. Y los muy boludos, lo primero que hicieron Mati principalmente fue decirme que no hiciera nada, que no viralizara el video. Mira más, la policía de Dubai estrenó sus motos voladoras, ¿podés creer? Tan soretes son. Es increíble hasta dónde, llegaron, lo que están haciendo y yo no sé cómo te llegó a vos el video, pero la persona que lo envió a mí me dijo que esto venían haciéndolo hace rato. Pero, lamenta la voz femenina en el mensaje de voz, y concluye con datos sobre la organización de la fiesta, hicieron un grupo aparte para poder juntar la guita y llevarse las minas de acá. O sea, las minas son de acá de Sainz, Peña, las separaciones, entonces, se volvieron inevitables. En otro chat, uno de los hombres confirmó que se quedó sin familia. Ya me rajaron de casa, amigo, por una pavada, encima, se quejó, y apuntó contra algunos de sus propios amigos, hay traicioneros, dentro de nuestro mismo grupo.